Kendo Kaponi y Arcángel se juntaron después de mucho tiempo. En otros temas también estaremos hablando del dominio Coscuyuela y Baby Rasta. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like y dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como escucharon en la intro de este video estaremos hablando de varios temas. Para comenzar hablemos de Kendo Kaponi y Arcángel, que nuevamente se los vio juntos luego de varios problemas en su amistad. Como verán en pantalla se los vio junto a esta otra persona que desconocemos quien sea. Pero aquí lo importante es la foto de ambos, no sabemos exactamente de cuándo es, pero se viralizó por la importancia de esta foto. De todas maneras ya debes saber que ambos hace un tiempo atrás aclararon que su relación estaba muy bien. Con esto no estamos diciendo que por esta foto se viene una colaboración, pero creo que a todos nos gustaría escucharlos nuevamente en un tema. La última vez que colaboraron en un tema fue para el álbum de Bad Bunny, Yo hago lo que me da la gana en el tema P.Fucking R. Así que, ¿qué opinas? ¿Te gustaría escucharlos a ambos nuevamente en un tema como en los viejos tiempos? Déjanos abajo tu comentario. Cambiando de tema y hablando del dominio, este se estuvo burlando nuevamente de lo que fue viral hace unos días. Y sí, es sobre el corte de pelo de Cosculluela o mejor dicho del look. Como sabrás dio mucho de qué hablar, no solamente por el brillante color, sino también por la particular línea en el medio de su frente. Pero veamos el video que le dedicó el dominio. Mira, yo estoy en este yaque, me compré este yaque. Este es un reguero, cabrón, aquí. Mira, me compré este yaque. Y que para, pensando, ¿viste? Para mí, ¿viste? Pero, cabrón, este yaque lo hicieron para Coscu, mira. Tú vienes aquí, le abres la rajita. Y ya, y tienes el peinado de Coscu, mira. Ya para finalizar, hablemos de Baby Rasta y de una particular forma de pedirles disculpas a Day Yankee. Porque a pesar que el artista se retiró y está en los caminos de Dios ahora mismo, su música nunca dejará de sonar. Algo sí quiso decir Baby Rasta. Todo esto es debido a una reciente presentación que tuvo el artista junto a su dúo gringo en México. Allí estuvieron cantando este gran himno de Llegamos a la Disco. Así que mediante una historia de Instagram, resubieron este video y Rasta escribió Perdóname, D-Way, pero este tema no morirá por el retiro. Esto va a seguir sonando, aunque el corazón de cada uno se detenga. Así que miremos el video. Una sutil forma de decirle a Day Yankee que, por más que se haya retirado y alejado de la música secular, este tema nunca va a morir. ¿Qué opinas? ¿Llegamos a la Disco es una de las mejores colaboraciones de la historia del género? Comenta abajo que te estamos leyendo. Recuerda que si te gusta estar al día con todo lo que está sucediendo en el género urbano, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejar tu like y tu comentario. También puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en la próxima.